Hola Anelicos y Anelicas, bienvenidos a mi canal Ross Naranja, vuestro canal de tutoriales que guía más que enseñar. Bueno, estamos aquí con el final de la escena número 2, donde tienen lugar los diálogos entre el médico, mi madre y mi padre también. Bueno, aquí lo que tenemos es rastreado, hemos cogido un vídeo y a través de ese vídeo hemos hecho unos puntos de rastreo y lo hemos trasladado al modelo. Esto lo tenía explicado en vídeos anteriores, si queréis ver cómo se hace. Y bueno, pues queda bien, lo que pasa es que, fijaros, vamos a añadir una técnica que se llama movimientos sacánicos. Que consiste en pequeños movimientos, por ejemplo, del ojo, para darle más vidilla al personaje. Puede ser del ojo o cualquier otra parte del cuerpo. Normalmente sale con los ojos, por ejemplo, las cejas. No sé, pues que pequeños movimientos, no son tics, es como un pequeño movimiento que hace como que le da más vidilla al personaje, ¿vale? Cosas que hacemos nosotros realmente en la vida real, sin darnos cuenta. A lo mejor no te han exagerado, pero, vamos a ver cómo queda la animación, sin aplicarles los movimientos sacánicos. Vamos a decir, fijaros, parece lo que le da el diálogo. Queda bien el movimiento de las cejas, pues eso ya forma parte del rastreo que hemos hecho. Los mofletes, la barbilla para las penas, también queda bien. En fin, todo lo que hemos hecho de la boca, queda bien. Claro está, hay que hacer el doblaje bien hecho para que quede bien, que tenga sentido. Y vamos a hacerle los pequeños movimientos sacánicos para que veáis que coge muchísimo más vidilla, ¿vale? La de la tontería, pero, bueno, la cuestión es que, vamos a ponerlo, vamos a marcar el esqueleto, y lo vamos a poner para que se vea, y vamos a ponerlo en modo pose. Aunque nosotros tengamos el rastreo hecho, no tiene nada que ver, nosotros podemos coger cualquier parte de nuestro modelo y moverlo independientemente, previamente correcto, aquí tenemos que activar localización, rotación y escala, y aquí marcar para que se creen las claves de animación automáticamente. Bien, pues ahora, yo cojo por ejemplo, este bucecito que hay que mover el ojo, que, ¿por qué no lo he hecho con los puntos de rastreo? Porque, lógicamente, los puntos de rastreo tienen que estar sincronizados, como tiene que tener relación con los puntos que tengamos en el esqueleto. Es decir, nuestro esqueleto, los puntos de control que antes que vayamos nosotros a hacer en el vídeo, tienen que ser con respecto a la forma que tengamos en el esqueleto, ¿vale? Si el esqueleto tiene esta forma, yo puedo hacer estos puntos de control, como estoy viendo aquí, donde están los huesos de color verde, pero no puedo inventar puntos de control, por ejemplo, por aquí en medio de la frente, o por aquí por el cuello, por las orejas, por ejemplo, no hay puntos de control en esa parte. No tengo WhatsApp en esa parte y no puedo hacer puntos de control porque no sería correcto. Y, en este caso, el control de los ojos en este esqueleto se controla otra vez para la redundancia de abrirlo. Lógicamente aquí no podemos poner nosotros puntos de control porque cuando hagamos el vídeo, esta parte de aquí, la coco rota, no va a tener efecto, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer a manejo. Hacamos eso, lo vamos a hacer, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo, 40, 50, por ejemplo, aquí. Vamos a poner aquí un buen movimiento, a ver, vamos a empezar aquí, el 40. Para arriba y para abajo, ¿vale? Los movimientos sacánicos son pequeños movimientos, y pueden ser hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados, ¿vale? Por ejemplo, estamos hablando de abajo. Entonces, hace un pequeño movimiento. Y aquí vamos al punto, así, no voy a ponerlo, así, lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí, ¿vale? 24 frames o frames son es un segundo son pequeños movimientos esto sería la mitad medio segundo algo menos no es el caso de mis matemáticas que son octopédicas esos movimientos ¿vale? y luego por aquí por ejemplo suponemos que no puede ser muy repetitivo mejor para aquí ahora vamos a hacerlo para respetar a los lados perdón perdón voy a dejarlo como estaba perdón tenemos que hacer un pequeño movimiento sin mover prácticamente el ojo y ahora sí es que si no si aquí lo movemos lo que hace es desde aquí hasta aquí hace todo el el movimiento ¿vale? que se trata de pequeños movimientos físicos y psicológicos vale vale y ahora sí y ahora sí aquí, lo volvemos a llevar a su sitio, vale, vamos a ver como queda y veréis como le va a dar un poco más de vida al personaje, veis como le va dando más pedido, si miras para abajo tanto tiempo es porque tiene que haber hecho, no queda mal, veis como le va dando, pequeño movimiento, y si es un poco más rápido mejor, veis que le va dando un poco más de vida al personaje, y nada más, pues ya digo, esta parte de aquí nos queda poco ya para hacer a lo menos terminarla, estamos, lógicamente estoy por la parte de adelante del corto, terminando más cosas, haciendo más, por ejemplo, la escena número 3, lo que pasa que yo voy mostrando cositas que yo vea que son cosas que no he mostrado antes, pues bueno, no me arrolla más y hasta un próximo vídeo, hasta luego.